Cuando te amo, no me caso de decir perdón, no Cada día de más lo que siento porque tú y yo soy Eres tía, siempre vía, mi vida te entregaré Pero es tu mi necesidad, amo tu manera de amar Solo contigo todo es especial En este hermoso viernes de abril aquí en la conferencia Hispanicize Pues tenemos el placer de conocer finalmente, digo, no conocerlo ya para hablar con él Pero ya hemos tenido oportunidad de verle en un evento que tuvimos oportunidad de coincidir David, bienvenido Muchas gracias para tener ¿Te acuerdas de yo soy bailartista? Sí, no me recuerdo Bueno, yo era uno de los jueces ¿Influencers? De los influencers Exacto Y tal vez te vas a acordar que cuando te sacaron, yo lamenté mucho eso porque me había gustado mucho tu performance Muchas gracias Incluso creo que cruzamos ahí mensajes, yo puse que había sido una pena que te sacaron ¿Did I like it? No, no You, I guess you... Yo traté de hacer todo... You replied to the message Sí, sí, creo ¿Hiciste creo que en ese Magic que habías hecho? Magic, yeah Sí Sí, lo que pasó fue... bueno, fue una buena experiencia porque aprendí muchas cosas y aprendí cosas donde yo estaba muy débil también Y cuando me salí del programa, pues cuando estaba en el programa me dijeron, David, vas a bailar y actuar Y eso me puso más nervioso y yo dije, no hombre, ¿cómo voy a bailar? Yo no sé bailar, para nada Tengo dos pies izquierdos y no sé bailar y me dijeron actuar y yo soy tímido también ¿Sabes? Y dije, no... Bueno, pero supongo que no te llevaron a la fuerza, ¿no? No, cuando escuché eso le llamé a mi novia y dije, hey, forget it, I'm going home Me voy a ir a la casa, no, no voy a hacer esto, yo no puedo hacer... Y me dijo, David, come on, just try, just try your best I said, no, I'm sorry, pero me está sacando de... Porque yo soy un singer-songwriter, no soy un actor, no soy bailarín Pero con los años, tú sabes que en esta carrera hay que hacer un poquito de todo Exacto, cuando regresé, me puse a pensar, ok, yo como artista, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo estar... no me puede pasar eso Claro Tomé clases de baile, todavía no sirvió Pero, you know, me siento... Bueno, hay gente que cree que baila, que es famosa y cree que bailan Y ahí están, ¿no has visto a Fer cómo se mueve? Fer Más ritmo tiene, no sé, mi abuela tenía más ritmo que él Pero es parte de su personalidad Exacto, eso es lo que hice, tomé clases de actuación para quitarme ese nervio Porque yo sé que soy tímido para hablar o lo que sea Y ya, tomé clases, tomé clases de... Aún así dejaste muy buena impresión, o sea, yo te digo sinceramente Yo lamenté mucho que te sacara porque pensaba que tenías... Tenías más chance todavía allí, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Y por eso es que me causó gracia cuando, bueno, supe que venías Y bueno, sería lindo entrevistarlo y decirle que... Muchas gracias Bueno, escuché tu tema, me gusta... me gusta que... veo madera, veo madera Sí, 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 sí Hay blues, hay rhythm of R&B ahí, fuerte Sí, sí, sí Que no es fácil en el mundo latino encontrar a alguien con esa... con ese feeling, ¿no? Y eso, sí, eso es lo que traté de hacer Yo siempre estaba pensando, David, ¿qué vas a hacer? You know Estaba antes en una banda regional con pop, una fusión Y yo no... yo no era cantante No eras tú No era yo, pero lo hice por la oportunidad Me ofrecié un contrato, fuimos a México de gira Conocí a gente de la industria Y... no era para mí, yo sabía Cuando salí de... se separó la banda y... y llegué a casa Llegué a casa, estábamos en México Y dije, ¿qué voy a hacer? Y me llegó a la mente, just do what you love Haz tu cosa, haz una mezcla, haz... Porque siempre me decían, David, tienes que escucharte como sin bandera Tienes que escuchar como rake Y me han... me hicieron canciones tras días Me las ofrecían, me decían, David, ¿vas a cantar eso? Ok, pagué para que los productores hicieran la canción No era... no me gustaba la canción para mí Era una canción linda, pero... no era para mí Y yo dije, you know what, I'm sorry Porque tú eres autor Sí, yo dije, I'm sorry, yo voy a cantar lo que a mí me gusta Lo que salga de mí Y así hicimos y... me fue bien Los productores Hulka Brothers Hicieron la producción Y eso es un orgullo de tenerlos en mi equipo Es que nos hacemos a veces esta idea de lo que debe ser un artista pop, ¿no? Entonces, tenemos estos referentes Y tengo que ser celebrity O tengo que llevar este estilo de vida O actuar así, pero no, o sea, uno es único Sí, sí, sí Y creo que si sigues ese camino Vas a conquistar mucho porque ya, bueno, ya... Muchas gracias Está gustando mucho lo que haces, ¿no? Muchas gracias Sí, esa es la idea Tenemos que crear algo diferente, algo nuevo Hacer una fusión, lo que sea Y eso es el... ese es el trabajo del músico, pues Traerles algo diferente, algo nuevo Claro Bueno, cuéntame de ti, Angelino Sí, soy de Los Ángeles Mis padres son salvadoreños Y crecí en la iglesia Siempre estaba ahí desde niño Mis padres son cristianos pentecostal O sea, fue un poco difícil creciendo de allí No podía mirar ciertos programas No podía jugar Nintendo, ciertos juegos No podía ir al cine Era... era difícil Era malo que no podías hacer que lo que podías hacer Ajá, pero está bien, no... Tengo morales, los morales cristianos ¿Cantabas allí? Sí, en la iglesia cantaba Desde la... de la edad de siete Mi mamá me puso en el coro Y... yo quería ser guitarrista Pero mi mamá no tenía dinero Ella soltera Y... tenía... yo y mi hermano mayor Era bien difícil creciendo Y... bueno, me puse el coro de la iglesia Y ahí es cuando... empecé a desarrollar el oído Y todo... me metí a la banda de la iglesia Estuve tocando el teclado, la batería, la guitarra Y backup singer Y un día... ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama... Iglesia Cristiana Adonai ¿En qué parte de...? Son del San Fernando Valley Ok Sí ¿Todavía vas? Fui... para Christmas No hay... sí Ahora, ahí absorbiste, me imagino mucho ese... lo que es el sonido ese, ¿no? ¿Cómo? ¿Cantaban estilo Blue Gospel? No, 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 nada No, era más como alabanzas Era... escuchaba... cantábamos canción de Marcos V Y cosas así Ok ¿Cómo nació ese? Fue... mis padres no me dejaban escuchar música secular Ajá Entonces... Solo había una estación que me dejaban Era... se llama 94.7 The Wave Y esa estación tocan jazz, blues, R&B Ok Y ahí es donde creció eso Como... solo escuchaba instrumental Y... me encantó eso Escuchaba solos de saxofón, a Kenny G Y... me encantó como... el jazz y el blues y hacían sus cosas jade Y ahí es donde creció todo Te recomiendo mucho irte a New Orleans New Orleans? Sí, 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 sí Solo jazz Y el jazz se vive ahí Sí, tenía una... un trombones de... de New Orleans Y... dude... ese muchacho sabía como tocar el trombone Bien jazz y bien bueno Yo creo que tienes mucho potencial ahí en ese campo Y... te puedes grabar en inglés y español Y... Sí Realmente ser lo que tú eres, ¿no? Bilingüe, bicultural Sí Ah... sí, en el futuro yo quiero ser algo en inglés Me encanta... es mi primer idioma Pero... algo de la música en español que me encanta mucho Que se escucha mucho más romántico que la música en inglés Y se siente más, ¿no? Bueno, tienes un tema ahí que te salió también inspirado en... como en el... los problemas del mundo, ¿no? ¿Cómo... cómo fue eso? Ah... sí, es que... escribí una canción... te voy a decir... Ah... tuve una entrevista con un muchacho de... de... de Estrella TV Y él me dijo... me preguntó... me empezó a preguntar preguntas de... de... de político y todo Y yo como estaba muy concentrado en mi música y yo no había... yo no me meto a la... a la tele y a ver cosas de la noticia Porque la noticia es... a veces te... Lo bajonean a uno, ¿no? Lo deprimen Sí, es muy deprimido y ver las noticias y... y bueno... le dije al muchacho no sé qué decir... no sé de la política y... todo el día llegué a la casa y me sentí incómodo y dije ¿qué está pasando? Yo sabía de Venezuela... lo que estaba pasando antes... hace varios años... o no... todavía sigue... Sí, igual... sí, igual... sí, igual... y sé de lo que está pasando en México... pero... me puse a ver y... y me dolió cuando vi a... a Donald Trump... me enojó... y... no me enojó... fue como un... I got disappointed... más... y... y después paso lo de Londres uh.. de Europe... la... La... sí... sí... y... y normalmente yo no escribo cosas así, y me salió eso. Buenísimo. Bueno, entonces, Íntimo, ¿no? Íntimo fase 1. Íntimo fase 1, sí. Consiste de cinco canciones, el sencillo se llama Eres Perversa, y lo que traté de hacer con Íntimo fase 1 es una historia. Por ejemplo, Espejismo es número uno. Hablo de la mujer ideal, deseando a esa mujer, y el número dos es Sirena de Cristal, que ya encontré a la mujer, me enamoré. Número tres es ¿Qué es el amor? Ya nos estábamos peleando y le estoy diciendo ¿Qué es el amor? Yo te voy a decir mi parte, ¿me entiendes? Número cuatro es Eres Perversa. Ahora ya me fijé cómo ella me estaba manipulando, no estaba, no era para mí, pero yo me quedaba solo porque era hermosa, y me gustaban sus besos, cómo me tocaba, y todo. Número cinco, no es fácil. Ahora no es fácil vivir sin mi perversa. Eso es lo que traté de hacer, y por eso le llamé fase 1, porque va a haber fase 2. Bueno, la dos es que terminará en divorcio la cosa. Bueno, pues estaremos pendientes de eso, David, y también decirte que buscando información tuya, obviamente también sale mucho, te... David Alfaro, el otro David Alfaro. Claro, Siqueiros. Sí, ese me quitó todo. ¿Qué pasa? Es, su arte es hermosa, me encanta, wow. Relácionalo, di que eres un familiar. Ajá, es mi, es mi tío. Bueno, entonces, ¿y visita a Salvador? No, nunca he visitado a... Sí, nunca he visitado... ¿A comer pompuzas? Sí, como de todo. Ah, bueno. Mi mamá siempre los hace, me encanta queso con lo rojo, es mi favor. Aquí hay muy buenos lugares en Miami. Sí, y eso no sabía, que había mucha gente de... Centroamérica. Ajá, allá no... Ni tengo amigos sabadureños. Gracias, David, y bueno, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola amigos de Boom Online, les quiero mandarnos al grudo, y los quiero mucho, gracias por todo. Gracias. Gracias. Que me devora, que me devora, que me devora. Que me devora. Gracias por ver el video